El fin alguien bailó eso porque es muy difícil. Se nota que tiene fuerza el hombre, ¿ah? Dale, Rafael, intentale, tú también, tú también puedes. No, no, no. Póngase, los señores, los señores, pónganse de pie, por favor. Vengan para acá los señores. Eh, Valentín, no te queremos interrumpir, pero por favor. Valentín, Valentín, please come here. Repite, ¿eh? ¿Vamos? ¿Vamos? ¿Por la hora? ¿Ok? ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Un, dos, tres! ¡Vamos! 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 Valentín, muy bien, ¿no vieron a Joey? Es el ruso norteño, Joey, muy bien. El trinidad para todos, el trinidad para todos. Te felicito, ¿ah? Ya, sí, muy bien. Oye, increíble.